Hola, en este video realizaremos la técnica o el procedimiento para el antibiograma, también conocido como método de difusión en agar. Este método consiste en enfrentar las bacterias inoculadas sobre la superficie en este medio en agar frente a una solución antibiótica absorbida en discos de papel filtro. Este método fue estandarizado en 1966 por Bauer. El medio más frecuente es el medio Miller-Hinton, que es el que vemos a continuación. Puede ser suplementado o no. En esta oportunidad trabajaremos con la cepa en estudio, que es esta filococos aurus resistente a la meticilina. Los sensidiscos de antibióticos son adquiridos comercialmente y deben ser conservados a menos 20 grados y protegidos de la humedad. Para el inoculo utilizaremos un asa en punta. También, este debe ser de una turbidez similar al 0,5 escala McFarlane, que equivale aproximadamente a 10 elevado a 8 unidades formadoras de colonia por ML y que se preparan en una solución salina estéreo o suerofisiológico, como vemos en esta presentación. Utilizaremos pinzas, la tórula para realizar el inóculo. Iniciaremos esterilizando nuestra asa. Esperamos unos segundos a que se enfríe. Seleccionamos las colonias. Las suspenderemos en 4 a 5 ML de solución fisiológica estéril o suerofisiológico hasta lograr una turbidez de 0,5 McFarlane. De no alcanzar este nivel de turbidez, debemos ajustar con solución salina o con la incorporación de más bacterias. Mezclamos bien para lograr una buena homogenización de nuestro inóculo. Al finalizar este procedimiento, esterilizamos nuestra asa. Comparamos con nuestro estándar 0,5 McFarlane. Nos podemos ayudar de nuestra pantalla de lectura. Comparando entonces nuestro estándar con nuestro inóculo recién preparado. Con nuestro inóculo listo, procederemos a abrir nuestra tórula. Atención a las flechas hacia arriba. Para ello vamos a omadecer nuestra tórula en nuestra solución ajustada. Con nuestro inóculo. Vamos a retirar el excedente. Presionando nuestro hisopo contra las paredes del tubo. Y regresaremos la siembra en césped. Para ello cubriremos la totalidad de la superficie del agar en un sentido. Y luego lo repetiremos dos veces más rotando la placa aproximadamente en unos 60 grados cada vez. Realizamos el giro. Y procedemos igual que en la primera oportunidad. Desde la parte superior hasta llegar a la parte inferior. Lo más tupido posible. La intención es formar una alfombra o un césped con el inóculo de nuestra bacteria en estuve. Una vez que realizamos estos tres movimientos, cerramos nuestra placa como procede de la profesora. Eliminamos nuestra tórula. Una vez realizada nuestra siembra en césped, dejaremos secar la superficie de la placa entre 3 y 5 minutos. Esto no puede superar los 15 minutos. Solo entonces la dejaremos 3 a 5 minutos. A continuación aplicaremos los discos con los antimicrobianos a determinar. En esta oportunidad utilizaremos... Oxacilina... C-foxitín... C-foxitín... Climbamicina... Sulfametaxosol... Triometropin... Ciprofroxacino... Bancomicina... francomicina, eritromicina y penicilina. Para aplicar los discos antimicrobianos podemos utilizar una pinza estéril cuando los aplicamos individualmente o también con dispensadores automáticos. En esta oportunidad utilizaremos pinzas. Para ello procederemos a esterilizarla, la enfriamos unos segundos nuevamente, tomamos nuestro dispensador y procederemos a empujar ligeramente nuestro Sensi disco. Lo tomamos entonces con la pinza, ligeramente, que siga con su forma de disco, lo posicionamos soltándolo sobre la placa y lo presionamos. Recordar que una vez que el Sensi disco cae no podemos moverlo, simplemente lo vamos a presionar ligeramente para que se adhiera al medio y comience la difusión. Realizamos el mismo procedimiento en esta oportunidad con oxacilina. lo dejamos caer y presionamos ligeramente. La distancia entre un disco y otro debe ser aproximadamente entre 20 a 24 milímetros, medida siempre de centro a centro. Recordar el test de aproximación de discos, o también conocido como D-Test, en el cual utilizamos eritromicina y clindamicina. Para ello, estos Sensi discos tienen que encontrarse uno al lado del otro con una distancia establecida por el CLSI entre 15 a 26 milímetros. En nuestro caso utilizaremos una distancia de aproximadamente 20 a 23 milímetros. Procedemos como se ha realizado exactamente igual con los otros Sensi discos, solo que prestamos atención a la distancia. Gracias y diez trauma, nuestro Insiemein. mówimos para la distancia consciente queHe aboutitamos en este punto antes de iniciar el momento en la distancia, una distancia liberación importante para la distancia. No. Y no asset朋友, la informativeantine es un grupo más ampliante del consciente que lucrov schools, En este resolved dakKajossil 특히, tenemos un grupo más ampliante para el Espíritu con compares. Accedemos entonces a poner vancomicina. Y finalmente nuestro último sencidisco, Cefoxitin. Teniendo todos los sencidiscos en nuestra placa, procederemos a verificar que se encuentren bien adheridos dándoles pequeños toques con nuestra pinza. Dejaremos nuestra placa unos segundos en esta posición en nuestro mesón de trabajo para que comience la difusión. Luego voltearemos y llegaremos a incubar para interpretar al día siguiente.